En modo positivo, en el Dream Mind GMT Guadalajara. Déjenme decirles que aquí en DesazapopanTV no nos gusta el chisme, pero nos gusta enterarnos de todo, que no es lo mismo. Así es de que, a ver, platíquenos por qué andan tan contentas. Bueno, la verdad, vamos a quedar con la estación de radio. A ver, a ver, a ver, a ver, que se sepa. Lo que pasa es que supuestamente ganamos unos coletos para llegar a este festival con la estación de radio La Buena Onda. O sea que no fue tan buena onda eso, ¿verdad? No, 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 no. Oigan, ¿y entonces qué pasó? ¿Cómo entraron? ¿Se colaron? ¿Les tocó pagar o cómo estuvo el show? A ver, platíquenos. Pues cuando lleguemos, los boletos están muy borrosos. Sí, me mandaron los boletos, yo creo que pusieron el de su primera chamba para despedir los boletos y estaban súper borrosos. Entonces tuvimos que llegar a la familia y comprar algunos nuevos. Ah, y a ustedes les tocó pagar su boleto entonces. Ya ven, nos hubiéramos conocido. ¿A qué horas llegaron? A las 3 y media, 7. Entonces, si nos hubiéramos conocido a las 5 y 30, nosotros les hubiéramos regalado los boletos. Pero mira, no hay mal que por bien no venga, ya tenemos el gusto de conocerlos y contactarnos de su buena vibra. Oigan, platíquenos, ¿cuál es tu plan para despedir este 2023? Además de quemar gente. Te fui a la carrera de medicina. Decretado, ¿y por aquí? Igualmente. Ah, o sea que doctoras. Oigan, en mi pueblo a los doctores les dicen matazanos, ¿van a ser de esos o no? Bueno, ustedes no van a ser de los matazanos, van a ser de los... Oigan, para tenernos tampoco, ¿verdad? No, no, tampoco. ¿Cómo que no? No, oigan. ¿Y quién va? ¿Cuál es tu propósito para este 2024? El propósito para el 2024. Este, ser buena en mi vida profesional. Seguramente así va a ser. ¿Y por acá? Aprender muchísimo más, ¿no? Excelente, porque cada día nos da la oportunidad de aprender, de crecer. Y aquí en Desde Zapopan, te ven, déjenme decirles que no tenemos... Este, no nos gusta presumir, pero tenemos voz de profeta. Y desde hoy decretamos que sus objetivos y sus metas se van a cumplir. ¿Sale? Así es de que, bueno, un consejito positivo para toda la gente. Sean felices y recuerden que nada va a ser perfecto, pero todo va a estar bien. Más que bien, ¿y por acá? Echen el 100% a todo lo que hagan y todas las ganas, todas las ganas y va a salir bien. Excelente, bueno, pues, esto es Desde Zapopan, te ven, su amigo, el servidor Adrián Rodríguez. ¿Sus redes sociales? Ah, no, prefiero no decirlo. Bueno, hay búsqueda, no, este no, pero a ver tus redes sociales. Híjole, yo tampoco. Bueno, bueno, no, 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 no. Bueno. Oye, las artísticas, no diga las personales. Bueno, si me quieren seguir en mi red profesional de doctoras, soy doctora Paola Lanchando. Ahí está. Si tienen por ahí un malestar o algo, ya saben a dónde acudir, y por acá. También, que le sigan por favor a ellas, súper buenas, pone votos si quieren. Sí, ocupo. Bueno, ya tengo Oye, le voy a hacer la barra A ver si me patrocinan por aquí Ya se me empiezan a notar las arrugas Pero es porque me río mucho, no es por los años Oye, un postero Para que no salgan arrugas Pongan su protector solar diario Si no van a quedar así de bronceado Por acá Pues vayan con ellos Para que les pongan botas y no les salgan Oye, tienes buen representante Buena representante Eso es muy bueno Así es de que, bueno, algo que quieran mencionar Antes de despedirnos Pues muchas gracias Gracias Ven tu canal, ven tu canal Esto es desde Zapopan De Ven ¡Ánimo!